Las personas que deseen adquirir un apartamento del proyecto habitacional Nuevas Victorias, que se construyen en la capital, deberá invertir mensualmente 365 dólares, puesto que esa será la cuota oficial, según la alcaldesa de Managua, Reina Rueda. Según Rueda, hasta este jueves eran más de mil ciudadanos los que habían visitado el lugar, ubicado contiguo al Complejo Deportivo Dignidad ante el Estadio Nacional Soberanía, para conocer los requisitos y precios de los apartamentos. Necesitan ser mayor de edad, no ser dueño de ninguna propiedad, por lo tanto debe poseer actualizada la constancia negativa de bienes, la original y copia, colilla del INSS actualizada original y copia, no haber sido beneficiado con los subsidios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural y los proyectos habitacionales Bismar Martínez, añadió Rueda. Además de los apartamentos que se construirán contiguo al Complejo Deportivo Dignidad, también se han designado cuatro terrenos para la ejecución de este proyecto. Uno, costado sur del Parque El Alba. Dos, de Ministerio de Trabajo Tres Cuadras al Este, Tres Cuadras al Norte. Tres, costado sur del Mitraba. Cuatro, de la Rotonda Universitaria 250 metros al Norte, frente a Residencial Santa Fe. Las autoridades añaden que para más información puede llamar a los números telefónicos 2298-1925 o al 2298-1926. Para Noticias 12, Luisa Centeno.